Esto es para los que janguen, si ustedes mueren y los que escapao, los que beben dos por encima arrebatao, las que cobraron y las que van a gastar, las que compraron traje nuevo y limpio para entrenar, las que ya llevan en su cartera los pilleros. Yo dije que es la película de vivir que quedo visto, a ver, nosotros estamos aquí en lo que es flow el musical, lo que más de lo mejor de los reggaetoneros de nosotros, ok, así que pendiente que siempre, dale la vuelta, flow el musical, quedo listo. Con una peta casculón de creepy en demoria.